Buenos días desde Yuenju. Hoy vamos dirección al bus para ir a un templo que está bastante a las afueras, está como a 14 kilómetros del centro de Yuenju, que se llama Bulguksa. Bueno, ya estamos en Bulguksa, nos acaba de dejar el bus, y bueno, digo estamos, pero en verdad nos queda subir un trozo, creo. O sea, te deja en el parking de aquí abajo el bus, y ahora a subir. No. 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 El templo de Bulgutsa es uno de los más importantes arquitectónicamente hablando de lo que fue el reino de Sila. Es un templo budista. Entre otras cosas tiene una pagoda, que le llaman la Pagoda de los Tesoros, porque encontraron muchos tesoros que están expuestos dentro de uno de los pabellones. Y bueno, es precioso. Y también bastante grande, porque nos estamos dando una pateada para verlo todo. Y las escaleras son muy altas y a veces... Sí, está en una colina y hay unas escaleras así. Bueno, se comenta que hoy ha salido el sol. Y hemos dicho, ostras, qué bien. Por fin buen tiempo. Ya no nos llueve. Sí, sí, pero suben los grados de temperatura, sigue haciendo la misma humedad. Y la cosa es que nos hemos liado a hacer un pequeño trek de... Nada, son dos kilómetros por el medio del bosque, hasta otro templo que se llama Seoguram Grotto. Para los entendidos. La gruta Seoguram, que es otro templo que está dentro de una gruta, ¿vale? Y bueno, dos kilometrillos de subida, con humedad de la hostia... Y un sudor, tío, que... Y estábamos sudando lo que no está escrito. Ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ¿Ha valido la pena? Ha merecido demasiado la pena. A pesar de todo esto sudor que llevo aquí, es decir, ahora mismo hay más sudor que camiseta. Ha merecido la pena. Totalmente. Bueno, ahí está. Segura un groto. Bueno, ya estamos abajo, ya estamos en Bogusa. Y ahora, bueno, nos hemos hecho el pequeño trek de 5,7 kilómetros de buena mañana por el Gyvencio National Park, que es un parque nacional. Y ahora veréis por qué nos llevan 50 años de ventaja esta gente. Justo terminar la ruta te encuentras esto. Por favor, Enric. Dos. Dos. Es una pistola de aire a presión. Para que te limpies los zapatos. Bueno, todos los buses tienen una pantalla digital y te indica cuánto falta para llegar y en qué parada está. Ya va, ahora ha cambiado. Normalmente hay más buses, pero en esta parada solo llega esto. Y la app de Kakaomab también te indica, minuto a minuto, cuánto falta para que llegue. No, 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 no. Solo llega esta la boca. Eso llega la agua. Bueno, casi no la mesa llena. Típica tienda donde te encuentras esto. Bueno, esto es una tienda que también es café y tiene un rincón donde flipas si eres amante de las consolas antiguas básicamente. Un templo, escondido. Otro templo más para hoy, ¿no? Y ahora entra Tursa Visia. ¿Y qué crees que pasará? Lo veremos a continuación. Bueno, a ver. Explicación. Son las 5 y media de la tarde. Acabamos de entrar en el Daiso, que es una tienda, digamos, toda 100. Pero no, no es toda 100. Son cosas súper baratas y hay de todo. Desde peluches a cosas del hogar. Sí, cosas del hogar en general. Limpieza, paridas. Y ahora vamos a entrar a Visiva. Se viene, hermano. Se viene la movida. Es hora de demostrar todos estos años. ¡Susplau! ¡Todo! ¡Arimazen! ¡Es todo! ¡Susplau! No, no, no... ¡Susplau! 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 No, al tres es el PSG. No, al dos es la bolera que está. ¡A la derecha! ¡Oh, shit! Es un chaleño y la tira también Otros buscan por ti Treinta sabones Bueno, mientras buscamos partida Mira Mientras buscamos partida os enseñaré que Podéis pedir comida ¿Vale? Desde el ordenador Esto lo metéis en el carrito, pedís Y os lo traen ya listo para comer Y tenéis de todo, ¿eh? Tenéis bebidas Tenéis comida más instantánea Tenéis comida más elaborada Bebidas Snacks Y esto debe ser algún menú Pero para que no te tengas que levantar ni un minuto Y todo esto Es aquí, ¿no? ¿Es porque te sale dentro de los juegos? No Aquí No, el Fort Lancer Ah sí, ya está Ya ves, Top Game o Online Game Top Game No, pero aquí cuando he hecho así He borrado, dale Y aquí Tenéis todos los juegos que están instalados Y los que podéis jugar Básicamente todos los del vicio LoL, WoW, Overwatch y Call of Duty Battlegrounds y toda la pesca Hay un contador que te dice El tiempo que has jugado El tiempo que te queda Los... Los bonos que te ha gustado, de hecho, es esto Y... Y está a 4 minutos Creo que no nos da tiempo de nada Aquí se termina la primera experiencia de PC Bank Bueno, PC Bank Es bien Es extraordinariamente barato Y tienes unos ordenadores de la hostia Así que... Es una buena experiencia Aunque no seas un gamer Que es mi caso Este hombre ha disfrutado como un niño Básicamente Y bueno, está... Está muy bien O sea, ves a todo el mundo ahí viciando A juegos... Random O sea... Y diferentes, exacto Hay mil juegos Y... Y... Pero bueno, está... Está... Está muy bien La sanidad La sanidad La sanidad La sanidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.